Hola a todos, soy Frank Senderista desde mi canal Traix Senderismo. Hoy estamos en la sección de portativas en ruta. Ya ha salido la información, ya he podido averiguar la información de la Traix Ultra Trail de Tuejar, que es el 22 de marzo. Se compone en esta ocasión de tres distancias, 54 que es la Ultra, 24 que es la Traix y 15 la Sprinter. En la Sprinter se compagina lo que es el correr y el caminar, o como me gusta a mí comentarlo, Traix Senderismo. Mejor Sprinter y Senderismo. También os quería dar la información y mi experiencia, que para todos los que seáis senderistas, en Tuejo como en la Serranía, también habrá lo que puedo averiguar en otros sitios de España. Están incluyendo lo que es el caminar o el senderismo. Una parte del senderismo que es caminar, tipo popular. Porque en la nocturna de Tuejar, que es en agosto, el primer viernes de agosto, ya de hace diez años atrás, que ya lleva diez años, ya empezaron a compaginar el running con senderismo. Aquí en Tuejar, en Tuejar. Y también en la Serranía. Yo quería daros esta información no solamente para los corredores de montaña, también para los senderistas. En la Sprinter son de 15 kilómetros. Es una ruta abierta. ¿A qué me refiero una ruta abierta? Porque están machas solidarias. Las machas solidarias suelen ser, para explicarlo a mi manera y como a mí me gustan, rutas cerradas, cortas y cerradas, de cinco kilómetros. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero cortas y cerradas? Suelen ser más o menos por el pueblo, seis de cinco kilómetros suelen ser por el pueblo. No sales por fuera del pueblo, ya sea por asfalto o por montaña, que más o menos es por el pueblo. Yo ya he hecho, este año, tres rutas, o mejor dicho, tres marchas solidarias, que las he podido grabar en ciertos tres vídeos. Arad de los Olmos, Kitaguas y Buerra. Puedes ver en estos vídeos, porque os digo la frase de rutas cerradas y cortas. Estas marchas solidarias suelen ser para que pueda participar todo el pueblo o mucha gente del pueblo y también fuera del pueblo, para poder colaborar, necesariamente para poder colaborar con el tema del cáncer, también para que pueda participar y fomentar lo que es el deporte. En este caso es el senderismo. El senderismo requiere tiempo y ganas, pero el esfuerzo es mucho menos que el atletismo. Yo os lo digo por experiencia. Yo antes practicaba atletismo, running, de asfalto y de pista de dotar. Ahora practico senderismo. El esfuerzo es mucho menos y lo puedes llevar y es más llevadero. Por eso empiezan con el tema de caminar y con marchas solidarias, distancias de 5 kilómetros como mucho, un poco como experiencia. Bueno, me he liado. Seguimos con el tema de la trail, ultra trail y de Tuejar. La trail y de Tuejar es el 22 de marzo de 2020. Es el domingo. Empieza a las 7 y media, a las 7, la de 54 kilómetros, 54K. Y a las 8, pues la de 20 y la de 15K. Como os estaba comentando, la de 15K y la de sprintart, está incluido el tema del senderismo. Ahora, al principio se puso de moda, pero hoy ya se ha consolidado y compaginar tanto trail, running y senderismo. En las mismas pruebas, o carreras, o cursas. Yo, para esto también va dirigidor, no se mete a los corredores de montaña, también a los senderistas. A hacer la sprint de 15K y una ruta abierta, porque ahora lo voy a explicar de esta manera. Ruta abierta y ruta cerrada, para los senderistas. Ruta abierta es que ya sales al monte, a la montaña. Son rutas que ya hay por las zonas, por esta zona, un poco por Tuejar, por Tuejar y por donde se vaya a hacer la trail y la tuta trail. Ya hay rutas, por eso digo que son abiertas, son desde el pueblo. Cualquier senderista suele hacer 15, 20 o más de 20 kilómetros. Entonces claro, aprovechad, quien tenga ganas de conocer una ruta nueva, podéis participar en la sprinter, que son 15 kilómetros y una ruta abierta. Ya te metes por la montaña, por el monte. Yo participé en la trail, cuando era 12, porque antes era más corta, hace dos años atrás. Participé como senderista en la sprinter. Y por eso os digo que ruta abierta o ruta cerrada. Ya te metes por el monte, ya conoces una ruta nueva. Esa ruta, como es abierta, hoy harás 15, pero si vienes por tu cuenta, puedes hacer 20 o más de 20 kilómetros, porque esa ruta lo puedes alargar o lo puedes unir con otras rutas, para ir conociendo más y mejor esa zona. Un poco comentaros ahí. Y el plazo de inscripción, se me olvidaba antes de terminar, es el plazo de inscripción para apuntarse tanto. El atrae y otro atrae es el 1 de diciembre, que es el primer domingo de diciembre, que ya queda poco para apuntarse. Os quería dar esta información. Recordad estos dos datos. 22 de marzo de 2021, domingo, es la trae y otro atrae. El plazo de inscripción, y al día que les puedes apuntar, el plazo de inscripción es el 1 de diciembre. El primer domingo de diciembre de 2019. Un poco daros esta información. Luego también, antes de que termine, he visto que os iré explicando en los próximos vídeos más información y cosas de estas. He visto que en la sprint de la D15 hay 350 plazas o dorsales, para que lo tengáis en cuenta. Hay información en muchos sitios, pero yo también les voy a dar este tipo de información por mi canal. Cae 350, ¿he visto? Por ahora me he quedado con las 350 dorsales en la D15K. Voy a averiguar más y os lo diré en próximos vídeos. Para terminar, recordad, 22 de marzo de 2020, la trae Ultra Trail de Tueja, que se añade caminar, senderismo, que compagina la trae Ultra Trail y senderismo. Senderismo es la D15K. Y el 1 de diciembre de 2019, que es el primer domingo de diciembre, se abre el plazo de descripción para adquirir los dorsales. Bueno, os doy esta información para que lo tengáis en cuenta y os diré más cosas en los próximos vídeos. De aquí me despido, sed felices y disfrutad de hoy, que es un día maravilloso. Hasta luego a todos.